Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante el gobierno de Felipe Calderón podría no llegar a juicio en medio de su proceso judicial en el que se le acusa de cuatro delitos tres por narcotráfico y uno por falso testimonio Pese a que en las dos ocasiones en las que se ha presentado frente a un juez tanto en Dallas como aquí en la ciudad de Nueva York él se ha declarado inocente un documento publicado en el sistema de cortes de Estados Unidos devela que la Fiscalía está adelantando una negociación con el acusado por ello en el texto se solicita por acuerdo de las partes que el periodo establecido por la magistrada Peggy Kuo entre la presentación del acusado el pasado 3 de enero y el próximo 21 de enero cuando deberá regresar a la misma Corte Federal en Brooklyn para una audiencia de estado del caso sea excluido de la computación del periodo de tiempo dentro del cual debería iniciarse el juicio contra el acusado los detalles de la negociación que se estarían llevando a cabo se encuentran bajo total reserva y a menos de que nuevos documentos sean publicados en el mismo sistema conoceremos avances del mismo hasta la audiencia que tendrá lugar el próximo 21 de enero en aproximadamente dos semanas por lo pronto García Luna permanecerá en detención ni la Fiscalía ni la Defensa han aportado detalles adicionales sobre el caso y cabe resaltar que aunque esta es una comunicación que anuncia negociaciones no exime al exfuncionario mexicano de posibles responsabilidades legales hasta que así se anuncie desde la ciudad de Nueva York soy Laura Sepúlveda de La Voz de América y abril del agosto no interpuesto la South Beach